¿Qué tal mi gente? Yo soy Carlos y en este nuevo vídeo que trata sobre un blog y en los blogs yo incluyo lo que yo quiera Haré un unboxing del primer artículo que he comprado con el objetivo de mejorar mis vídeos Mis vídeos, mis, 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 ya, ahora sí, ya Voy mejorando a poco la dicción, pero vamos directo a ello Creo que ahí se ve bien, no sé, no sé ¿Sí? Me parece que sí Ah, bueno, agua primero Algo para cortar Me acabo de cortar, no puede ser Observe Ya, pero es poco Mucho no se alcanza, a ver A ver ahí, ya, ahí se ve Es poquito Algo que nos convoca Vamos a cortar esto por acá Por acá Por acá Por acá En mi vídeo anterior hubo algo que no me gustó Yo creo que ustedes también lo notaron Pero no me han comentado Y aprovecho la instancia para solicitarles de que si notan algo que no les guste de mis vídeos Por favor me lo hagan saber, ya sea en los comentarios, de manera directa, como sea Y yo lo que son los comentarios, me dedico a leerlos A pesar que no he tenido ninguno, pero me voy a dedicar Entonces, me interesa Me interesa porque hubo algo que no me gustó del vídeo Pero lamentablemente en ese entonces no podía hacer nada contra ellos Pero ahora creo Ojalá que con esto ya se solucione Y ya, 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 ya aquí lo veo Aquí lo veo, aquí lo veo Me siento tipo streamer youtuber profesional O una cosa así Es un aro de luz LED Para resaltar más mi belleza No, mentira Para resaltarme Porque noté en el vídeo anterior de que quedaba muy oscuro Bueno, aparte que yo soy moreno Tirado para el negrito Ojo, no tengo nada contra los negritos, ¿sabes? No, nada que ver Pero, claro, me notaba muy poco Entonces, creo, ojalá, que esto pueda corregir O me ayude, me ayude a verme un poco más Ya Lo vamos a armar enseguida No la quiero cagar Ahí Sí, lo otro es el soporte Es el soporte Lo vamos a cortar esto por acá Sin contarnos nosotros Sí Es el soporte Ya Y esto Otra instrucción Bueno Sin otra instrucción Te voy a hacer a prueba de 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 Este se levantará Me parece así que no Ah, sí Sí, sí, sí Se levanta No, sigue subiendo No, estupendo, estupendo Y esta cosa Y mi instinto me dice De que esto va acá Entonces Yo podría Ganar el celular acá Y empezar a grabar Pero yo no uso celular Así que Podría ganar la cámara aquí entre medio Por detrás, obviamente Y Tendría Mejor iluminación Lo voy a enchufar enseguida Lo voy a enchufar Para ver el tema de las tonalidades Y en verdad Si es que cumple su función Aquí se ha salido malo Ah, es USB, tío Es USB Cabrón, no tengo USB Pero tengo el Mac Por allá Ven para acá Entonces Esto yo lo enchufo Por acá Y si lo cierro Seguirá dando corriente Sí, al parecer sí Oh, qué fantástico Quiero ser amarillo Quiero ser el sol Mira 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 Claro, son diferentes tonalidades Qué bueno Qué bueno Qué bueno Esa es blanca Una luz Más fría Más cálida Y esa es la Tradicional O normal La que debes hacer Ah, mira Se regula la intensidad Ok Ahí está a tope Ahí no tanto Mira Me veo más blanquito No, pero no quiero ser tan blanco De hecho La vamos a usar Ahora Enseguida Entonces Creo que me debes estar viendo Mejor Sí Supongo que sí Y ahora Estas son las otras cositas Que me llegaron Estas las compré Por Aliexpress O Witch Como les había dicho No lo tengo seguro Pero No tengo ni idea De qué son O qué es Ya Llegaron Ya llegaron Ujujujuuu Tenemos nuevo video Magnífico Ya bien Les comento En Esa bolsa Y ya está Se me olvidó Que estaba Que estaba haciendo el unboxing Ya Aquí Llegó Espero por favor No me critiquen Llegó A ver si se muestra Si lo enfoca Ahí se está enfocando Es una mascarilla Que es De la marca Pilaten Pilaten Estuvo Bastante De moda Hace un par de años Y la función De esta mascarilla Es de que Te la aplicas Y se supone Que tiene que remover La totalidad O lo máximo Una cantidad Bastante significativa De puntos negros Que son estas pequeñas impurezas Que uno tiene en la cara Y esto se supone Que debería Arreglar tu vida Por así decirlo Si es que tienes Algún tipo de complejo O algo Por el estilo Respecto a ello Y después Tenemos otra Esa es la mascarilla Blanca Pilaten Y acá también Tenemos La Pilaten Pero Negra Si no me equivoco Esta La blanca Es Es para O sea Es un poco más Fuerte O de A ver Si no Tiende a remover Más impurezas Que por ejemplo Esta negra Y ahora que las tengo Les digo de que Hay nuevo video No pensé que iban a llegar Tan rápido Las compré Solamente Hace un par de meses Bueno y con todo esto El tema de la pandemia Los pedidos internacionales Están tardando muchísimo Muchísimo Hagamos la comparativa No sé si Si les parece Eso respecto Al tema del unboxing De Al menos Estas bolsas Ya tenemos El unboxing También del Arolet Que ya lo estoy usando Y esta otra No es una cajita Sino que esta otra bolsita Oh Se pide Pero ya sé Para qué Para qué son Sí 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 lo sé Sí lo sé Sí lo sé Esto Es Una pasta Pasta de dientes Que es Carbón Coco Que es lo que Busca esta pasta Bueno la voy a estar La voy a estar probando Y Este lo había comprado No con la finalidad De hacer un unboxing Pero Lo había comprado Para mi uso personal Porque se supone De que esta Esta cremita No Si no me equivoco No es una crema Es una especie De polvo De polvillo Que Remojas Este cepillo Este cepillo Si no me equivoco Era un cepillo Comunicorriente Independiente Yo lo pedí Con un cepillo Por si acaso También tenía la facilidad De no incluir el cepillo Pero Pero dije Bueno siempre Son buenos los cepillos Sí Decidí incluir el cepillo Y Esto se Se unta solamente El cepillo ya Un poquito mojado Más bien húmedo Y Te lo comienzas a aplicar Te lo aplicas Primero te lavas los dientes Con tu pasta tradicional Y después Finalmente Te aplicas Este Esta pasta O polvo Como quieras decirlo Y Y Eso No es más que eso Tampoco hay que usar Ni nada Seguro que estuve viendo En internet Pero Debes remover Bastante Las manchas de té De café Y en general Las manchas que tienes En tus dientes Si eres consumidor De cigarros Si es que fumas También esto debiese Remover Quizás no en su totalidad Pero sí La gran mayoría O si no Blanquear tus dientes Si a la larga Eso es lo que se busca La idea Posterior De 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 la compra Esto Es Después Darle mi Mi experiencia Cómo ha sido Utilizar Esta pasta Esta pastita Y Decirles Si acaso Vale No vale la pena Cuanto me costó Y cosas así Yo Se me olvidaba Algo 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 Se me olvidaba Lo más importante Como les dije Al inicio del video Todas estas cosas Las compré Y Sin embargo El emprendimiento La tienda Vía instagram Que Como les dije Ya se las mencioné Se las dejé Aquí abajito Y si no Se las vuelvo a dejar Ahora Ahí está Y Ellos me mandaron Un par de regalos De regalos Esta tienda Es un emprendimiento De la ciudad De los ángeles Mi ciudad Desde ya El aerolet Lo conseguí Un súper buen precio Y yo A la hora de comprar Veo todo Todo Analizo el mercado No llego y compro Porque sí No Jamás Jamás He tenido un par De compras a ciegas Pero solamente En perfumes Nada más Adicionalmente Como les comentaba Ellos me mandaron Un par de regalos Y también Esto Esto ellos Los venden Por si es que necesitan Más salud En estos tiempos De En estos tiempos De pandemia Mascarillas Mascarillas N95 N95 Que estas son Las Las buenas Por así decirlo Contra el COVID Si quieren Necesitan Si quieren Comprarle a sus familiares Lo que sea Bueno Esta tienda No me está pagando Ni nada Por hacer la promoción Pero lo hago Porque sin duda Que el gesto Se agradece Y también De que es un Un aviso De utilidad Pública Nadie está Está a salvo Hoy en día Basta con que uno Vaya a comprar Pan Y la persona Que te atienda Este contagiada Y tú Ya Nadie está a salvo Muy agradecido De verdad Muchas gracias Eso respecto Al unboxing De De este primer Artículo Que compro Con el objetivo De mejorar Mis videos Espero que les Haya gustado Y Bueno Básicamente Solo eso Muchas gracias Nos vemos En una próxima ocasión Chau chau Chau